¡Muy buenas, Letricarios! Bienvenidos a otro Domingo de Chill y hoy toca el capítulo 11. El último capítulo fue súper emocionante, no solamente por la trágica muerte de Trip, sino también porque, bueno, Raina se convirtió en algo, parecido a un pez globo y Sky pues no se sabe. De momento no tiene signos visibles, ya bueno, de momento no tiene signos visibles, no hay una pantera, ni un peclón, nada de eso. También vimos a un hombre sin ojos, muy raro, muy siniestro, que tenía también otro obelisco que se lo había iluminado o había, sí, se lo había iluminado. Y había llamado a una persona diciendo, has estado viendo eso, o sea que hay otra persona también con cosas raras que también tiene un obelisco que se le ilumina. Y hasta ahí puedo contar porque hasta ahí sé. No sabes nada, yo nieve. Es como en el demerador nocturno. Rondador nocturno. Vengo así. ¿Yo qué he dicho? Menos de aguja. ¡Ah, que no tiene ojo! A David, que hace un montón de años, ¿qué es? ¡Ah, es él! ¡Uy, esa no es la madre! Sí. Ayúdame, no puedo, no veo nada. ¡Shh! ¿Qué me ha pasado? Todo va bien. Respira, Gordon. ¿Qué ve? Puede transportarse que creo que hay sueño en todo el mundo para poder ver el mundo. Sí, pero no veis. Desahógate. Es bueno llorar, Gordon. Pero... Lo intento. Pero si no tiene lágrimas. ¡Ah! Pero mira. No, ya no. No, ya no. Ah, que es Streep. Es un milagro que sobrevivieras. ¿Y Reina? ¿Han encontrado el cuerpo de Reina? Aún no. ¡Cortamos la cabeza! Y antes de que Higre encuentre una nueva, ¡yo los aplastaré! No sé que es que iba a tener poder. No sé. No sé. No sé. No sé. El varón Von Strucker pensaba que Sunil Baxi estaba preparado para ocupar ese lugar. ¿Quién? Baxi. El que lo capturó a Shir, que intentó matarse cuando se convocó a... ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Reina! ¡Ay, qué desagradable! ¿Ahora comió manos? Qué asco, ¿no? Eso es a la planta tú solo, ¿no? Pero, ¿para qué la mata entonces? Es que te voy a decir, a ver. No me sabe que es su sangre. ¿Ah? Ah, no. No los mata. O sea, los mata, pero no se los come. Qué asagradable. ¿No te gusta cómo has quedado, Reina? Empezaba a sentirme como una leprosa. ¿Qué dices? Estaba viendo el reloj biométrico de Skye y se estropeó con el derrube. Si consigo entenderlo, podríamos hacernos una... Idea mejor de lo que pasó ahí. Nada va mejorando. ¿Sabes lo que es perder el control? Estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, incapaz de dominarlo y haciendo daño a la gente que te importa. Bueno, es... Sí. Más o menos. El estuvo a punto de morir. Bueno, así que... Más o menos, pues... Digo yo que lo entenderá. Con un intercambio de rehenes, usar a Baxi exponiéndose así es una estrategia peligrosa, señor. Es un riesgo alto. ¿Y a quién quiere coger? ¿Qué? ¿Algo que decir, Mac? Mucho. Pero me lo voy a callar. No se lo tengáis en cuenta. Un flipa tras haberse tomado el peor triple alienígena. No tiene gracia. Solo da órdenes, por muy absurdas que sean. Mac, te vendría bien recordar tu rango. ¿En serio el rango en este momento? ¿Por qué no te metes en rango? No ayudas, Hunter. Chicos, para. Vela tú. ¿Eso ha sido ella? Se lo cambio para que lo incluya en su colección. Solo le pido ayuda en la detención. En el resto de las puertas de Hydra. Entiendo la idea, Coulson. Y en este caso, no estoy en contra. No estoy en contra. Me tengo que decirle que está a favor. Sí. Oh. Oh, qué bicho, ¿no? Veo que quedan cuatro. Ya sabes lo que significa. La verdad, no. Ella sola. Tendrá... La parada. ¡Nunca nos cogerán vivos! Ah, vale. El coche sigue en marcha. ¿Jante? ¡Nunca nos cogerán vivos! Sí. ¿De quién recibes órdenes? Supongo que ahora recibo órdenes de usted, señor. No, no. ¡Jajaja! Si hubieras escrito tú el guión, nadie diría nada. ¡Jajaja! los componentes electrónicos no estaban aplastados como pensaba bueno sí pero de dentro afuera o algo así puedes arreglar ver los datos biológicos de skype sí 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 yo sí 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 un poco lo siento mucho hay mucho que multiplicar un bala por nosotros no lo contrario de valiente no sólo se ha reordenado su adn sino que contiene macromoléculas adicionales es asombroso es horrible tenemos que asegurarnos de que tú no estás contaminada ni infectada no me verán haré menos ruido que un ratón no quiero problemas sí he evolucionado pero qué fea en qué me he convertido en especie de monstruo de la naturaleza cubierto de espinas siempre te han gustado las flores estás diciendo que veis y estaba allí se salió de la que salida y esa torre se llevó a lo que era mío pero volverá a mí cuando vea cómo tratan allí a personas como ella pues ármate de paciencia ella nunca te querrá hombre estúpido y por qué es porque se ha convertido un puerco pini tienes que ayudarme ya nos ayudamos logramos nuestros objetivos es lo que siempre soñaste es para siempre no puedo vivir siendo esta criatura repulsiva no vivas con su pincho no defendiste ninguna postura en esa discusión tan incómoda en el cuartel general ninguno pensaba lo que dijo además tú y mac tenéis que mantener cierto secreto y también metes a mac eres incansable ahora sí que pienso que está metido la conoce demasiado bien estamos en un grupo de apoyo y lo apoyo en serio que mentira la contra espero que no me cueste la posibilidad de trabajar con lola algún día después de esa versión por control remoto que me construiste lo estoy valorando que no sé es como hacer para que vuelve ajá no vuelan el cochecito que se cree que vuela las plagas deben ser comprendidas pero después estás asesinada estás diciendo que quieres eliminar a reina agente simón que si tienen que hacerlo podría no ser tan malo es lo mismo que decir que lo maten el miedo lleva a la gente a radicalizarse hay un hombre fuera que está pidiendo a voces que lo maten ah qué malo eh se compró la pieza y se le pega un tiro es porque se me ha llevado por delante de alguien inocente qué pasa ya ha visto y he visto el registro de tus constantes tenías casi 300 pulsaciones eso es mucho no es inhumano un 150 paris cuando llegas al infarto y cómo te encontramos prácticamente iglesia bajo el derrumbe y al rededor sólo destrucción qué quiere decir qué creesón que había sobrevivido a la destrucción porque la habías causado qué ¿ella destruye? Sí, otra cosa. ¿Que van a matar a los demás? ¿Sí? A ese, ¿no? Sí. Que chulo, ¿eh? Ah, va. Pero me voy a matar a cada lado, ¿no? Sí. Madre mía. ¡Oh! O sea que todos han muerto. La cúpula. La cúpula de ellos, sí. Pero saldrán más cabezas. Se ha cortado los vellos. Ah, no. ¿Qué ha pasado? Lo siento, fue culpa mía. Tire la lámpara mientras le tomaba una muestra de sangre con uno de esos trajes de protección. Su ADN es exactamente igual al que tenía, está bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No viste cómo le ha relacionado Simons con el virus? Pero, bueno, ¿cuándo está asesionada? Sí. ¿O él no está protegiendo? Ayudaré a vendarse las manos ha sido culpa mía. ¿Qué acabas de hacer? No entiendo nada. Cambiar tus resultados por los de las muestras anteriores. Las muestras nuevas son distintas. Sí. Radicalmente. Pero hasta que no se calmen todos. No debería saberlo nadie. Oh. Me pasa algo muy malo. No, solo eres diferente. Oh, muy bueno. Si lo controla. Loca, ¿dónde vas? Pues no lo matan. ¿Lo va a matar? ¿Hydra? Sí. Oh, creo que es chill. ¿Qué? ¿Qué? Qué bueno. No. ¿Qué? ¿Un coche espía o qué? Sí. ¿Sabes que se le va a quedar? ¿O sea, Mac le está espiando? Es malo. Las herramientas de furia están guardadas en el despacho de Coulson. ¿Has conseguido pillar los planos de la base? Sí. Contactaré con ellos pronto. ¿Qué? Eh, bueno, pues ya ha acabado el capítulo 11, ¿verdad? Yo es que no lo pillo. No pillo nada, la verdad. No sé. Es que no sé. No sé qué trata esta... No sé qué trata esta temporada. A ver. A ver, espérate. Es que no sé cómo... Bueno. La reina. Yo pensaba que era como un peco lobo, ¿no? Eso que se hinchaba. Ah, no. Era como un puerco spin. Sí. Mira qué guapo ahora. Es fea. Es que es un puerco spin, ¿no? Y... Es que no entiendo por qué... Por qué se cambia. O sea... Que decía que estaba destinada a cambiar. Pero... ¿Por qué... Con los pinchos? Es que no... ¿Te... ¿Te digo algo? No, no entiendo. Depende de decir spoiler, no. No, simplemente la naturaleza que hace para... Cuando... Pero... ¿En qué beneficia eso? Porque encima cada vez que se mueve se corta. Pero... Se está protegiendo. Perfecto. Lo que significa que lo que tiene dentro es más importante de lo que hay afuera. Tiene que tener es tan importante que se tiene que proteger. ¿Protegable de qué? Ah... No lo entiendo. En fin, no lo entiendo. Y ya con el muchacho este ciego, pues menos lo entiendo todavía que de pronto ha aparecido de la nada. O sea, sí que es el teletransporte en plan rondador nocturno. ¿En serio? De los sexmen, más o menos. Porque el rondador pues necesitaba ver las cosas antes para ir y este por lo visto, pues no. Más donde quiere. Sí. Básicamente. Eh... Bueno. Pero también... O sea, Reina... Como que ha perdido un poco la esperanza. Pero ella quería cambiar, pero convertirse en dios. Y no el monstruo, como dice ella que se ha transformado. Bueno, ahora cuando la ha rescatado este muchacho... O como que parece... ¿Qué? Gordon. Gordon. Bueno, o sea. ¿La ha dicho antes? Que sí. Bueno. Pues Gordon será. Entonces cuando la ha rescatado... Gordon. Como que ha recuperado un poco... Un poco la esperanza. O por lo menos la posibilidad de que alguien le muestre el camino. Que es lo que quería ella con el padre de Skye. Que el padre de Skye al final ha... Bueno, no ha dejado. Evidentemente. Nada más que mira por su hija, por él. Bueno, más bien por él que por su hija. Pero sigo sin entenderlo. Pero bueno. A ver si el siguiente se entiende un poquito mal. Chih... O sea, Chih no. Hidra. 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 El otro cinco. Hay que serán cinco, sí. Cinco. Los cinco están muertos, muertísimos. Cinco. Bueno, que están muertos. Y el otro pues va de camino a Starboard. La preguntáis. ¿Era esos cinco en la cúpula? O había otro superior a esos cinco. Y esos cinco eran como los cabecillas visibles. Pero el otro estaba oculto. Y le preguntáis. ¿Cuánto tiempo tardará en volver a sacar las cinco cabezas Hidra? Pues en el siguiente capítulo. No. Pero bueno. De todas formas. Venga. Me gusta que hayan muerto. Es que hay. Es que hay. Tampoco lo entiendo. Nada. Ella no se ha transformado estéticamente. Pero sí interiormente. Y es que no entiendo para qué una persona quiere un poder que causa destrucción. ¿No te has fijado que se mueven las cosas? Sí. Pero es más bien levitación, ¿no? No. ¿Mental? En plan... No. ¿Profesora X? No. No. ¿Terremoto? No. Que sí. Ella provoca... No sé. Que sí. Pero un terremoto, ¿para qué quiere la persona con...? No. Es un poco más que los X-Men. Me hacen cosas y tú ¿para qué quieres hacer eso? No. Pero... No sé. Venga. La naturaleza. Te concede el poder. Haz terremotos. Que lo tienes inscrito. Es que la naturaleza no se ha dado. ¿Quién se ha dado entonces? ¿Los Cris? ¿Pero para qué quiere los Cris? Es una terremoto. Eso lo explica... No lo van a explicar. Eso lo explica. Eso lo explica. No sé. Yo no sé. Un Cris que quiere convertir a una en el puercos pi. La otra que haga terremoto. Pues sí. Es un terremoto. Es un terremoto, en verdad. Porque... Sí. Es un terremoto. Te explica. Te explica. Y tiene muchísimo sentido. Pues vale. Pero yo no lo entiendo. Es que te quedan todas las cosas. Bueno, no sé. La Skye se hace terremotos. Venga. Y... Y a mí me gusta mucho lo que ha hecho Fitz. Ajá. Que pese a saber que Skye no es la misma Skye que provoca destrucción en vez de terremoto, que es la palabra correcta. Sí. A pesar de eso, pues, la protege. Por lo menos. Sí. De momento, ¿no? Hasta que controlen la diagnosticación. Vean qué es lo que le ha pasado realmente a ella. Y cómo podría afectar a ella. Sí. Hombre. Yo lo de... Que todo el mundo la rechace. Que ella huya en busca del padre. Porque va a ser el único que le dé consuelo. Y el único que la entienda. Por eso no lo veo factible. Y menos... Y menos esta gente ya que son como una familia. Sí. O sea, yo eso no lo veo. Vamos. Y se lo hacen fatal. Horrible. Y además lo más bonito es que ha sido Fitz, precisamente, el que la ha hecho eso. Porque Fitz también sabe lo que es. Que todo el mundo lo vea diferente. Ya. Porque él también ha pasado por algún estilo. Ya. Como lo que le dijo a Omar. Tú no entendrías y no sé. Y el otro dijo, pues sí, sí que también tiene. Ahora pasa una cosa muy similar. La reacción de Simons. Ah, sí. Ahora está un poco loca. Con las epidemias y con todo. Ahora quiere matar a todos los que tengan epidemias y esas cosas. O sea. Y lo que no entiendo tampoco es Mac con la Bobby. Porque están espiando las cosas personales de Nick Fulia. Mira. ¿Y quiénes son esos nosotros? Son los que... Hombre. Yo dudo que sean traidores. Porque otra vez sería repetir la misma historia de War, ¿no? War era súper chill y después resultó de que era un traidor del principio. No creo que estos dos también sean traidores. Y vuelven a cerrar otra vez a ver la misma historia de que tenemos infiltrados. No podemos confiar en ninguno de nosotros. No sé qué. Los superiores, pues yo que sé. Conocía a Nick Fulia y María Gil. Otra cosa. Si Nick Fulia fue el que puso a Coulson en el mando. Ya, pero yo que sé. A lo mejor Nick Fulia quiere saber cómo está haciendo Coulson a Coulson. ¿Por qué quieren ellos hacerse con el cubo que Nick Fulia le dio Coulson? ¿Para qué querrían Nick Fulia recuperar el cubo? Que se lo ha dado. Pues yo que sé. Pues ahí está el misterio, ¿no? Ahí está el misterio. Pero claro, no creo que sean traidores. Es como, por ejemplo, esto también pasó con la Mei. Que yo por un momento digo, no le pega como... Como traidora. Pero... O sea, sería impactante, ¿no? Pues yo voy igual. Es que no le pegan como traidores. O sea, no le pegan, la verdad. Entonces no sé. Supongo yo que será alguna cabeza superior a S.H.I.E.L.D. O una sección de S.H.I.E.L.D. que esté ahí un poco oculta. Y Coulson no lo sé. Aquí no hago otra cosa. Trader no le pega. Y no creo que otra vez haga lo mismo. ¿No? No me pregunte. No sé. Que no entiendo. No entiendo esta serie. O sea, esta temporada. No lo entiendo. No. Y como no entiendo, pues tampoco puedo... Ya no sé más qué decir. Así que nada. Pues no sé. Comentadnos qué tal... Qué tal el aspecto nuevo de Reina. Si os gusta más ese que el puerco pink que ella. Y no sé. Que apareció la muerte de Tri. Que... Que pensáis sobre el poder del terremoto de Skye. Y lo que os dé la gana. Comentad en nuestro fondo. Si queréis. Si sois fans de Crepúsculo. Bueno. También hay cosas en internado. En fin. Un batiburrillo de todo. Pues... Cuando os comentéis lo que os cenáis. Incluso que habéis almorzado hoy. Cómo está el tiempo. No sé qué. No sé cuánto. Y que nada. Pues eso. Que como siempre pondré la caja de descripción. O sea, la caja de descripción. Pondremos las redes sociales. Para que nos sigáis. Nos sigáis un vistazo. Podré por aquí arriba el blog. Por si queréis mirar cositas de libros. Y entrevistáis esas cosillas. Y... Eso. Que si os ha gustado. Pues dadle like. Comentad. Suscribíos. Si no os hay. Así también nos dais nuestro apoyo. O sea. Nuestro apoyo no. Vuestro apoyo a nosotros. Y vamos aumentando y subiendo esta comunidad. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Lo voy a... Gracias por ver el video.